Ya pasada de setenta Y encorvada por los años Camina la doña Que va rumbo de la iglesia Huelga en su mano el rosario Y en los labios la plegaría Que repite día a día Ayuda a leña María En estos últimos años El ayer atrás quedó Y el sueño aquel en la piel se le arrugó Y va pasando Manuela Y hoy cuán doloroso es su andar Su amiga a la madrugada la acompaña en su penar Pasa vestida de negro Yo la contemplo en silencio Y pienso en las cosas que aún despego Y al escuchar su plegaría Por dentro sentí algo extraño Ayuda a leña María En estos últimos años Lleva rumbo pa' la iglesia Huelga en su mano un rosario Ayuda a leña María En estos últimos años En los labios la plegaría Que repite día a día Ayuda a leña María En estos últimos años Esa doña que va en negro Es mi abuelita pasando Ayuda a leña María En estos últimos años Y tuve un presentimiento Por dentro sentí algo extraño Ayuda a leña María En estos últimos años La piel a la piel La piel a la piel Arrugado al sueño De un ayer lleno de engaño Ayuda a leña María En estos últimos años Madruga, campana y doña Rosario y cantar de gallo Ayuda a leña María En estos últimos años Ya pasada de setenta La señora va pasando Ayuda a leña María En estos últimos años Ay, qué destino caballeros Llegará viejo llorando Ayuda a leña María En estos últimos años Va caminando la doña Enformada por los años Ayuda a leña María En estos últimos años Entre sombras y fantasmas La Manuela va rezando Ayuda a leña María En estos últimos años ¡Vamos! 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 Ya pasada de setenta Y encorvada por los años Ayuda a leña María En estos últimos años Llevar rumbo a la iglesia Y la plegaria va en los labios Ayuda a leña María ¡Vamos! En estos últimos años Madruga, madruga, madruga Campana y doña Rosario y cantar de gallo Ayuda a leña María En estos últimos años Que destino caballeros Llegará viejo llorando Ayuda a leña María Ayuda a leña María En estos últimos años Ayuda a leña María Ayuda a leña María En estos últimos años Ay Manuela de la noche Yo comprendo tu quebrando Ayuda a leña María En estos últimos años Pasa vestida de negro, señores Cuelga en su mano un rosario Ayuda a leña María En estos últimos años Y en los labios La plegaria que repite día a día Ayuda a leña María En estos últimos años Estáis düny que ejerce Elシ citation Tú también Tu también Para quejas Llegará Y Te Él En Ar Chau ¡No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!